¡Escamos! ¡No te lo vean! ¡No te lo vean! ¡Dos los motores! ¡Vamos a enfrentar la vida, ¡La burla sin desconso! ¡Dos los que los dios han iba a no! ¡Vamos a enfrentar los torturados y todos los matados! ¡No puedes dirigirosos! ¡Vamos a la mierda, que ya no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!